¡Hola a todos! Hoy les traigo mi lista de los 5 mejores Sintetizadores Virtuales Gratuitos. Empecemos esta lista con un Sintetizador Monofónico, que está basado en el MiniMOOC Voyager. Trae 3 osciladores, un LFO, filtros, envolventes, etc. Con el Control de Wave, vamos cambiando entre las distintas formas de onda. Puedo activar el segundo oscilador, y con el Control de Wave, vamos cambiando también las distintas formas de onda. También puedo activar el tercer oscilador, y ajustarlo una octava más abajo, para crear un sonido más lleno. Con la sección del filtro, podemos cortar frecuencias. Y podemos abrir este filtro con una envolvente. Además, podemos usar un LFO, por ejemplo, para modular el filtro. o para usar un LFO, por ejemplo... y con este tipo de filtro. Bien, escuchemos ahora algunos de los presets que trae. TIREL 6 Sigamos con un clásico, se llama TIREL 6 y es un plugin que ya tiene unos cuantos años, pero realmente es muy bueno y funciona muy bien. Está basado en un diseño similar al G1-60 de Roland y cuenta con dos osciladores, un sub-oscilador y un generador de ruido. Además trae un montón de presets para elegir. Con la sección del Mixer podemos controlar los distintos osciladores. Voy a bajar el oscilador 2 y voy a dejar solo el oscilador 1. Con el control de Shape, podemos manejar la forma de la onda del oscilador. Si bajo el oscilador 1 y subo el oscilador 2, también podemos manejar la forma de su onda con el control de Shape 2. Y puedo mezclar ambos osciladores, para que suenen al mismo tiempo. Si los desafino un poco, podemos crear una super onda. Luego podemos cortar un poco de frecuencias con el filtro. Podemos controlar la envolvente, por ejemplo para que suene tipo un PAD, o tipo un PLUK. Además de todo esto, también trae dos LFOs, una matriz de modulación, una segunda envolvente, etc. Escuchemos alguno de los presets que trae. Dice de anestetico, el LFOs, una que seifica en el gol de la caja, solo spot diversión CIND 13, FEDALOS Y shirt RUNCAN 3amos de la tope de SUT 1. PADES DE SEGUNS por 2, de Presets, es de código abierto y es muy completo. Tenemos 3 osciladores. Desde esta lista podemos elegir Ondas Clásicas o Modernas, o por ejemplo, Tabla de Ondas. Esto nos habilita la lista de las Tablas de Ondas, que como ven, trae un montón. Con el Control de Morph, podemos cambiar la posición de la Tabla. Tenemos 2 filtros disponibles, voy a activar uno para cortar un poco de agudos. Ahora podríamos modular la posición de la Tabla, usando un LFO. También podríamos abrir un poco el Filtro, usando la envolvente del Filtro. Agregar voces unísono desafinadas. Y agregar algunos efectos. Escuchemos algunos de los Presets que trae. Universo. Universo. Dosermos. Universo. V SINETIZADOR Sigamos con el Sintetizador llamado Odin II, otro que es de código abierto y super completo. Trae 3 osciladores, 3 filtros, varias envolventes y LFOs, efectos, un arpegiador, etc. En cada oscilador podemos elegir distintos modos. Tiene un oscilador analógico, con las 4 ondas clásicas. También un oscilador por tabla de ondas. Y como ven, un montón de tipos de osciladores más. Con el oscilador de tipo Wave Draw, podemos incluso dibujar nuestras propias ondas. Luego puedo cortar un poco de agudos con el Filtro I. Con la envolvente del Filtro, podemos abrir un poco el Filtro. Para que suene más interesante, puedo agregar voces de unísono desafinadas. También podría activar el arpegiador. Y podría agregar un poco de distorsión. Y algunos efectos. Escuchemos algunos de los presets que trae. ¡Gracias! 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 En este caso de festival superior independence. ¡Gracias! pero que me parecen muy buenos. OVXD está basado en el Overheim OVX, y es muy interesante para recrear el sonido de los 80's. PG-8X está inspirado en el Roland JX-8P, y es otra buena opción para recrear sonidos de los 80's. Dexed fue modelado a partir del Yamaha DX7, y es ideal si estás buscando crear sonidos en base a la síntesis FM. Llegamos ahora al número 1 de la lista, con el sintetizador llamado Vital. Es un sintetizador por tablas de ondas, que me parece muy bueno, y tiene una interfaz muy clara, para ver lo que está pasando con el sonido. Nos trae 3 osciladores, y un sampler con el que podemos cargar distintos tipos de ruidos, o sonidos que trae por defecto, o incluso podemos cargar nuestros propios samples. Algo que lo hace súper interesante, para hacer diseño de sonido. Además trae 3 envolventes, 4 LFOs, 2 filtros y un montón de efectos. O sea, es un sintetizador muy completo. En cada oscilador podemos elegir una tabla de ondas, por ejemplo esta con las ondas básicas. Con este slider, podemos movernos por las distintas ondas. Si queremos crear una super onda, podemos agregar voces de unísono desafinadas. Si elijo otra tabla de ondas, por ejemplo esta de ancho de pulso, podría usar la envolvente 2, para modular la posición de la tabla del oscilador. Con un filtro podemos cortar un poco de agudos. También podríamos activar un segundo oscilador, por ejemplo con una onda triangular, y transportarla una octava más abajo, para crear un sonido más lleno. Con la envolvente 1, podemos manejar la amplitud del sonido, por ejemplo para hacer un sonido con un ataque más largo, de tipo pad. Con un LFO, podríamos modular un poco el filtro, para que suene más interesante el sonido. Luego podríamos agregar algunos efectos, por ejemplo un coro. Ecualización, un poco de Reverb también. Escuchemos algunos Presets. Escuchemos algunos Presets. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.